Otra noticia del día de hoy. Las autoridades están alerta ante el comienzo de una guerra entre las principales organizaciones narcotraficantes locales, según datos que maneja el Poder Ejecutivo y a los que accedió el semanario Búsqueda. De acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio del Interior, se trata de agrupaciones criminales complejas con estructuras sofisticadas que incluyen cadenas de mando, disciplina y alto poder de fuego. Por ahora se están atacando entre ellos, pero esto va a generar un grado de violencia mayor que el que ha habido entre estos grupos de narcotraficantes. Habrá venganzas, dijo una fuente hablando con ese semanario. Y agregó que en el Ministerio existe la convicción de que el tema seguirá la evolución natural que se vivió en otros países y que implica que los delincuentes redireccionen sus ataques a las autoridades encargadas de la seguridad. Recuerdan que ya hubo amenazas directas contra jueces y fiscales vinculados al combate al crimen organizado. ¿Cómo recibieron esta novedad? Es una evolución que hace tiempo se viene a venir en el sentido siguiente. A Uruguay le cuesta mucho admitir que hay una especie de fabelización en el sentido de la evolución que vivió Brasil en la década del 80 y del 90, que se narró en una película que fue bastante, bueno, unas tantas películas y libros, pero que fue bastante exitosa en el sentido de cantidad de público y de peso, de su propia calidad de film, que era Ciudad de Dios del año 2002, en donde había enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes que tomaban territorios de parte importante de Río de Janeiro. Hasta el día de hoy se batalla con eso en Brasil. Hoy en día hay policías uruguayos que están en Colombia aprendiendo, viendo un poco qué resultados han tenido en Colombia de distintas modalidades de enfrentamiento de este tipo de bandas organizadas. El problema es que, como en tantas cosas, desde la evaluación educativa hasta esto y de otros tantos temas, el Uruguay y el Estado en Uruguay siempre reaccionan con enorme lentitud. Parte del problema ha sido negar justamente el problema durante 5 o 6 años. Aquellas cosas que se tomaban desde el Ministerio del Interior, de que, bueno, que más o menos las cosas iban andando y que se hacían en medidas que eran todas paliativas y de paños fríos, en un problema que era estructural grave y que vamos a seguir teniendo consecuencias. Porque acá hay un problema de fondo que es muy sensato y muy sencillo. Si vos tenés 17, 18 años, no sabés entender un texto, no sabés escribir porque no tenés educación alguna, porque la educación pública no te brinda absolutamente nada de eso en esos barrios, y tenés la posibilidad de tener 20, 30, 40 mil pesos por mes haciendo tráfico, bueno, hay una realidad, hay mucha gente que va a querer optar por eso, que es mucho más fácil. Entonces, ahí son realidades sociales, económicas, que el Uruguay no quiere ver y no quiere enfrentar. Lo del Marconi el otro día fue un tema muy grave, muy grave, y además, hace algunas semanas atrás, el fiscal subía, había señalado que por primera vez un menor de edad había matado a un traficante con una metralleta. Esa es la realidad que tenemos en Uruguay de hoy. La información de hoy se vincula con el Marconi, pero tiene como arranque un episodio ocurrido en el Cerrito de la Victoria. El viernes pasado, un comando de seis encapuchados, todos portando armas, abordó a una familia que estaba por salir a hacer las compras en su camioneta. Mediante amenazas, los obligaron a volver a entrar a su casa y los encerraron a la mujer y los niños en un dormitorio. Luego de tomar el dinero, que era unos 250 mil pesos, los delincuentes llevaron a la calle al jefe del hogar y lo ejecutaron de un disparo en el pecho. Los vecinos dijeron a la policía que en la casa funcionaba una boca de venta de droga, pero ninguno quiso dar mayores detalles a propósito del crimen. En realidad, dice el artículo, el lugar era mucho más que una boca. Allí funcionaba un centro de abastecimiento de bocas de la organización que lidera desde prisión el narco Luis Alberto Suárez, conocido como el Betito. Y el hombre asesinado era pariente suyo y uno de sus principales lugartenientes. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que esos encapuchados, esos seis encapuchados que ejecutaron esta acción, ahora están siendo perseguidos por la organización del Betito, están condenados a muerte. Un apunte más en ese sentido. El ministro de Interior ya ha dicho que cuando ha ocurrido que hay vecinos que han denunciado el tema de bocas en los barrios, son amenazados, y que ya ha habido ejecuciones de parientes de esos vecinos que han denunciado este asunto. Estamos en una situación gravísima y no nos terminamos de dar cuenta, porque esa cosa es igual, bueno, la vamos llevando. No, no. Estamos frente a una fabrización gravísima de una parte de la ciudad de Montevideo, al menos. ¿Quién sigue? ¿Voanir? Sí, a mí me gustaría plantearlo. De esto uno viene hablando hace tiempo, de este tema se viene hablando hace tiempo. Y lamentablemente parecería que no nos sirve la experiencia de lo que está pasando en México, por ejemplo. Está clarísimo, esta historia que acabas de contar es la que está en el origen de prácticamente toda esa violencia demencial que vive México, donde el Estado es impotente para controlar el accionar de las bandas, ¿no? ¿Y qué es lo que sustenta todo esto? Es decir, ¿quién financia todo esto? Lo financia la venta de sustancias prohibidas, el narcotráfico. ¿Por qué? Porque insistimos en mantener ilegalizada y bajo el monopolio de organizaciones delictivas la venta de sustancias de narcóticos. Entonces, creo que en algún momento, cuanto antes lleguemos a la idea de que ese es el problema, de que estamos generando un producto que se vende carísimo, que tiene un mercado creciente y que está reservado prácticamente para el monopolio de los delincuentes, cuanto antes nos demos cuenta de eso, podremos cortar este asunto. Es decir, cortar la fuente de ingresos de estas organizaciones. Yo creo que mirá a Colombia. Oscar. Hay una cuestión que me parece que entra en este clima de no querer ver el problema, o de verlo pero no saber bien qué hacer. Yo creo que verlo lo ve, hace tiempo que se ve. Es la debilidad con la cual no se encuentra, ¿no? Tener una policía poco profesionalizada. Es decir, una policía que gana muy poco, y eso no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo, deslegitimada, que es lo peor que le puede pasar a una policía en la cual la población no crea, y en la cual efectivamente crecen poderes que son más fuertes que la policía, y me preocupa también un sistema judicial que no está preparado para la valentía que requieren este tipo de situaciones. Entonces, si uno está viendo esto, que no se sabe si es una denuncia, o una promoción, o una muestra de lo que va a venir, la telenovela esta sobre el narcotráfico de Colombia, la historia de Escobar, uno ve lo que puede venir, y es gravísimo, porque obviamente ellos saben que tienen que tocar y afectar la voluntad de los órganos que tienen que poner en funcionamiento la represión, que son los jueces y la policía. Y nosotros nos encuentran muy débiles en esto. Bueno, yo creo que estamos frente a un tema gravísimo que ya lo ha hecho, pero amenaza todavía con alterar más la forma de vida de los uruguayos. Basta ver lo que pasa en México, como decía Sartu, lo que pasó en Colombia en su momento, lo que pasa en Brasil a nivel de las favelas. Es muy cierto que este problema no es de estos siete años, este es un proceso anterior, el deterioro del combate a la delincuencia por la postergación de la policía y del propio Poder Judicial tiene décadas en el país, lamentablemente. También es cierto que en estos años con cierta bonanza económica existió de algunos sectores, no voy a decir de todos, pero de algunos sectores ese condicionamiento a entender y aceptar que no todo se puede explicar por problemas sociales, o aún cuando se puede explicar hay que a veces buscar otras soluciones porque se necesitan paliativos paliativos o elementos suficientes en forma rápida. O sea, ha existido una demasiada ideología, aspectos ideológicos o filosóficos que han influido en lo que es la lucha que hay que dar a este tipo de fenómenos. Lo estamos viviendo ahora cuando el gobierno anunció sus famosas medidas contra la inseguridad, preparó un paquete de medidas, las medidas van ahora al Parlamento y dentro del propio Frente Amplio ya se anuncia que muchas de ellas no van a ser aprobadas. O sea, hay dentro del propio partido de gobierno una lucha que no termina, me parece, de comprender que no estamos ante un problema solo de pobreza además, sino de exclusión social. Acá el tema pasa porque hay gente que está marginada, que está cada vez más marginada, que el deterioro de la educación la sigue marginando y que no tienen aparentemente otra solución u otro destino u otro deseo que ingresar en este mundo. Sobre lo que decía Sartún me quedó una duda porque de sus palabras me pareció entender o que había una cierta promoción de la idea de que el problema acá estaba en las famosas sustancias prohibidas y que por lo tal lo que tú estabas no promoviendo pero insinuando es que debíamos tomar conciencia aparentemente ya no de una liberación de la liberalización de la marihuana que es un tema puntual y que no va a producir muchos efectos en estos sino de todas las drogas. Hay varios oyentes que van por el mismo lado ¿no? La solución es legalizar la droga la mejor forma de combatir el narcotráfico es legalizar la droga de acuerdo con Sartú hay que pegarles en el flujo de caja dice Sergio del Parque Rodo. No, lo digo explícitamente no quise ni abundar porque lo he dicho ya muchas veces creo que la única creo que no es más creo que no hay otra alternativa que dejar de de pretender prohibir y reprimir el tráfico de sustancias yo siempre menciono una cosa que para mí es maravilloso que es la forma en que el Uruguay resolvió en el pasado el fenómeno del juego de la prostitución y del alcohol donde por ejemplo el juego se transformó en monoplasia ese que es reprimido en otros lugares y da lugar al mafia del juego bueno, el Uruguay lo manejaba el Estado a través de los casinos oficiales y nunca hubo acá en el Uruguay problemas con una mafia del juego no es un tema menor sin duda yo me acuerdo que el presidente Valle lo planteó creo que en el año 2001 por ahí y en ese momento mismo hablando con él lo que uno se presenta más allá de que hay cierta razón en ese fenómeno todo lo prohibido genera un mercado negro el mercado negro paga precios extraordinarios y genera mafias que lo dominan eso es una verdad y termina corrompiendo a las organizaciones oficiales que deben combatir exactamente ahora es también difícil imaginarse Uruguay un país una isla en el mundo legalizando el comercio y el uso de todo tipo de droga no sé cómo puede funcionar eso son temas de largo plazo sí, sí estamos de acuerdo está el corto está el corto que es por ejemplo en estos barrios que tienen una exclusión muy grande pero que también tiene gente trabajadora que todos los días hace el peso y que labura y que es gente común y silvestre en el sentido que está integrada a la sociedad mucha gente que marca tarjeta por ejemplo no o que son cuentapropiedistas pero que laburan no, no prefiero la propaganda oficial esa gente merece que la sociedad se la tenga en cuenta y se le brinde servicios estatales que no le estamos brindando hay un grupo de rap que se llama Don Connie en el Marconi que tiene un conjunto de letras que lo que están reclamando es un tema de servicios culturales de servicios sociales que no hay y ahí es donde a mí me indigna de una forma increíble cuando vienen todos los burocratas del Estado en la parte de educación a decir que están haciendo cosas que están evaluando que van a ver qué es lo que hacen porque entre medio se les cae el país una parte importantísima de las nuevas generaciones que la única salida que tienen para prosperar desde el punto de vista económico es el delito y eso para mí es absolutamente inmoral dos mensajes desde la audiencia por el 8810 dice uno ¿por qué ningunían al gobierno? nunca hubo tantos presos y droga incautada en toneladas o sea ha habido acciones efectivamente destinadas a reprimir el narcotráfico sí yo lo que veo es que sí puede capturarse más el efecto que produce por ejemplo de comisar drogas es que sube el precio del siguiente embarque y en definitiva los delincuentes compensan las pérdidas Marta dice tenemos que unirnos todos y no buscar réditos políticos en este asunto lo que hay que hacer es gobernar bien lo que pasa es que en una democracia hay alternancias en el poder hay partidos que tienen soluciones mejores que otras en distintos temas hay partidos que llegan con ciertas soluciones y cierta perspectiva de las cosas que después no hay ningún partido pero es que los problemas que tenemos hoy en día no los teníamos hace 10 o 15 años teníamos otro la queja de FAI no tiene sentido si la democracia alternancia si el pueblo quiere entonces lo que tiene que hacer lo que quiere es estar el gobierno tiene que convencer al pueblo no es que no tenga sentido lo que hay que hacer es entenderme bien una cosa es la alternancia y otra cosa es que todo el mundo esté unido no existe que todo el mundo esté unido no es un tema de partidos concretos yo lo que digo es que por lo menos hay desde hace tiempo ya en la oposición una mucho mayor conciencia de este problema de seguridad y de este problema de la evolución en este sentido que en el gobierno si no fíjate en el turné y fíjate en el visto de los días ahora que seguimos manejando ideas contradictorias sobre esto porque por un lado los que trabajan específicamente la junta nacional de drogas tienen un discurso una postura con respecto al fenómeno de la droga muy distinta a la postura por ejemplo que maneja el ministerio del interior o algunos sectores eso habría que definir a qué estamos apostando a destruir las organizaciones delictivas o estamos apostando a reducir los daños y a buscar formas no antisociales de manejo hay que definir una línea dentro del gobierno que me parece bien lo que está diciendo me parece que este es un corte que atraviesa a todas las fuerzas políticas no, yo creo que es claro que hay cosas de corto plazo que hay que tomar y pasan por la represión y la mejora y puede ser que haya mejores números en los últimos meses pero esto viene de hace años pero el tema que la oyente creo que no captó en toda su dimensión es que acá estamos hablando de que hay un fracaso en políticas sociales y educacionales que están generando esta exclusión social y esta situación este es el problema en una época de bonanza enorme con Olesker Mides y todo lo demás las políticas sociales están fracasando de punta a punta ese es el drama no hay un fracaso